El Hijo de la Mi Esperanza 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 5.000 pesos en uno, 5.200, 5.500 5.500, 700 5.700, 5.700, 5.700 pesos por nadie, 5.500 pesos lo divendo 5.500 pesos lo divendo y vendí 5.000, 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 5.000 CC por Antarctica Films Argentina